Bienvenidos, soy Timothy Pérez, líder del canal de comunicación de la División de Emisiones, Registro y Control Académico. Si quieres pertenecer a nuestra comunidad negranaína, debes tener en cuenta los siguientes requisitos. Poseer título de bachiller o su equivalente según las normas establecidas ante el Ministerio de Educación Nacional para acceder a la educación superior. Haber presentado el examen SABER-11 ICFES o su equivalente frente al Ministerio de Educación Nacional, aplica para los aspirantes extranjeros que quieran hacer parte de nuestra comunidad. Realizar y aprobar el proceso de admisión según esté definido en los criterios de selección de cada uno de nuestros programas académicos. Frente a alguna duda, puedes ingresar al QR que aparece en la pantalla o el link en la descripción de este video. Esperamos que esta campaña sea de su agrado porque somos la Universidad Militar Nueva Granada, liderazgo estratégico con visión negranaína.